Yo le alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por las noches Y también al otro día Yo le alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por las noches Y también al otro día ¿Y tú por qué no le alabas? 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 ¿Y usted por qué no le alaba, y usted por qué no le alaba, y usted por qué no le alaba? Yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía, yo le alabo por las noches Y también al otro día, yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía, yo le alabo por las noches Y también al otro día, ¿y tú por qué no le alabas, y tú por qué no le alabas? Y tú por qué no le alabas, y tú por qué no le alabas Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan mis manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba Dios de corazón Alábale, alábale, alaba Dios de corazón Yo conozco una familia, una familia preciosa Que canta con alegría, y vive siempre gozosa Y cuando llegan los problemas, no se quejan y murmuran Porque tiene su parte, una victoria segura Que chévere, que chévere, que chévere son De esa familia de mi señor Pero que chévere, que chévere, que chévere son De esa familia de mi señor Pero que chévere, que chévere, que chévere son De esa familia de mi señor Pero que chévere, que chévere, que chévere son De esa familia yo no me voy Allá atrás está el sanz Alabando al señor Desde Chihuahua, Chihuahua Un saludo para Chihuahua, Chihuahua Yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía Yo le alabo por las noches y también al otro día Yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía Yo le alabo por las noches y también al otro día ¿Y tú por qué no le alabas? ¿Y usted por qué no le alabas? ¿Y usted por qué no le alabas? ¡Chic, chic! Alabas en todo momento y en todo lugar a ver Con gozo Yo soy alabia ¡Alabas en todo momento y en todo lugar a ver ¡Alabas en todo momento! ¡Alabas en todo momento! ¡Alabas en todo momento y en todo momento! Amén Se los bendiga.